Bienvenidos al nuevo vídeo de tendencias tecnológicas. En este canal hemos hablado de las últimas investigaciones en energía solar. Hablamos de los paneles solares de perovskita, de los paneles solares orgánicos y de las células biogénicas. Todos estos estudios buscan encontrar el dispositivo que sea capaz de aprovechar al máximo la inagotable energía del Sol. Pero en el vídeo de hoy vamos a conocer a una idea que supera todos los límites de la imaginación. Una central solar en el espacio que capta la energía del Sol a gran escala y la transmite de forma inalámbrica a la Tierra. La verdad es que suena a una auténtica locura, pero antes de descartar a esta idea, veamos en qué se basa y cómo planean hacer funcionar. El Sol es una fuente inagotable de energía. Hipotéticamente, si fuéramos capaces de capturar toda la energía que emite hacia la Tierra en una hora, no serviría para satisfacer la demanda mundial de energía en un año. El problema es que es una fuente de energía intermitente. Por la noche, cuando encendemos las luces de nuestras casas, los paneles solares dejan de producir energía. Pero hay un sitio donde el Sol nunca deja de brillar, en el espacio. Ahí además la radiación es superior a la que alcanza la superficie terrestre, ya que no hay gases atmosféricos ni formaciones de nubes que disipen la energía. Ya en la década de los 40, el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov teorizaba sobre una posible planta solar en el espacio, que capturara directamente la energía del Sol y la enviara a la Tierra. Pero fue en el año 1968 cuando Peter Glaser, un ingeniero aeroespacial estadounidense, realizó el primer estudio serio sobre una posible central solar basada en el espacio, que consistiría en un gran sistema de satélites receptores de energía solar situados en la órbita geosíncrona a 36.000 kilómetros de la Tierra, que transmitirían posteriormente grandes cantidades de energía en forma de microondas a unas antenas receptoras en la Tierra. En los años posteriores, tras la primera crisis del petróleo, el Departamento de Energía de los Estados Unidos y la NASA iniciaron el estudio del concepto de energía solar en el espacio, llegando a proponer la construcción de cinco estaciones solares, cada una de 10 kilómetros que producirían entre 5 y 10 gigavatios. Sin embargo, años más tarde, en 1981, estas propuestas fueron descartadas debido a dificultades técnicas y sobre todo al costo disparatado que implicaba su realización. Pero este no fue el final de la energía solar espacial. En los años 90, la NASA volvió a lanzar una serie de estudios para evaluar su viabilidad técnica y económica. Y más recientemente, en 2007, la Oficina Nacional de Seguridad Espacial publicó un nuevo estudio en el que consideraban las posibles aplicaciones militares de la energía solar espacial. Y es que, en las zonas de guerra, la electricidad se paga a un precio muy alto. Pero si llegaban a construir su propia planta solar en el espacio, esta proporcionaría la energía eléctrica necesaria a todas sus bases militares. Como veis, a lo largo de los años ha habido muchos estudios, pero la realidad, a día de hoy, es que no tenemos una planta solar en el espacio. Sin embargo, esto podría cambiar una planta solar en el espacio. Investigadores de la Academia de Tecnología Espacial China anunciaron recientemente que en el año 2035 entrará en funcionamiento su estación espacial de energía solar de 200 toneladas de peso. Desde el año 2008, China considera la energía solar basada en el espacio un programa de investigación y ha creado una base de pruebas en Bishan con una investigación inicial de 28,4 millones de dólares. Desde entonces, los investigadores chinos han conseguido avances muy importantes en la transmisión inalámbrica de energía y han propuesto distintas soluciones de recolección de la luz solar en el espacio. A día de hoy, se están barajando tres posibles sistemas. Número 1. Gigantescos paneles solares con la misma tecnología que estamos utilizando aquí en la Tierra, pero de mayor tamaño. Estos recolectarán la energía del Sol y la transmitirán a la Tierra en forma de microondas. Número 2. El mismo sistema que el número 1, pero en vez de transmitir la energía en forma de microondas, lo harían en forma de láser. Y el sistema número 3 consistiría en emplear espejos para concentrar la luz solar. Los espejos tienen la ventaja de ser más ligeros que los paneles solares, por lo que se podrán transportar más fácilmente al espacio. Al igual que he dicho al principio del vídeo, a mí me sigue pareciendo una locura. Pensemos por un momento en lo que supondría la construcción de una planta solar en el espacio y su puesta en marcha. En primer lugar, llevar cientos de toneladas de materiales al espacio a día de hoy es muy costoso. Después, la propia construcción de las instalaciones supone un gran reto. ¿Quién lo haría? ¿Robots autónomos o tendremos que enviar a astronautas humanos que trabajarían en el espacio? Imaginemos por un momento que lo conseguimos y que ya disponemos de la central solar en el espacio que capta la energía del Sol. Ahora, esta energía se tendrá que transmitir de alguna manera a la Tierra a unos 36.000 kilómetros de distancia. Estas distancias tan grandes supondrán grandes pérdidas. Además, en todo el proceso se tienen que dar tres transformaciones. Primero, los paneles solares en el espacio transformarán la energía de los fotones en energía eléctrica. Después, esta tendrá que ser transformada en forma de microondas o en láser. Y por último, en la Tierra, se tendrá que volver a convertir en energía eléctrica. Cada una de estas conversiones supone pérdidas. En definitiva, aunque la energía solar espacial tiene una serie de beneficios que la hacen muy atractiva, como la disponibilidad infinita y constante de energía solar, independientemente del clima o de la hora del día, los problemas que presenta son muchos y muy costosos de solucionar. En mi opinión, sería mucho más sensato invertir todo ese dinero en mejorar las baterías, por ejemplo, y el resto de tecnologías de las que disponemos en la Tierra en lugar de soñar con el espacio. Esta es mi opinión. Cuéntame debajo en los comentarios cuál es la tuya. Y muchas gracias por ver el vídeo. Suscríbete al canal para estar al tanto de las últimas novedades. Adiós y hasta el próximo vídeo.